¡Suscríbete al canal! No se cansan de hacer el ridículo ni a nivel nacional ni a nivel internacional son los opositores, son los del Frente Nacional Anti-AMLO que ahora hasta salieron con la batea de babas de que el gobierno federal los tiene censuradísimos en la plataforma de Facebook y hasta le mandaron una carta a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, para que aplacara al presidente López Obrador. Háganme ustedes el favor de tremenda tarugués que ahora están haciendo. Ah, eso sí, quieren ellos golpetear, quieren maltratar al pueblo de México y quieren que nosotros estemos ahí nomás apechugando y dándonos golpes de pecho porque ellos son los buenos mexicanos, ellos son los que tienen la razón. Hoy nosotros somos unos pobres diablos que no entendemos lo que está pasando con nuestra nación, según ellos. Nosotros sí tenemos que aguantar, ah, pero si infringen ellos las políticas de una red social que además es muy estricta. Facebook tiene muchas reglas. Si las infringen y Facebook dice, ¿sabes qué? Pues así no se juega en mi red social. Ah, ahora es culpa también del presidente López Obrador, lo que es no saber ni en dónde tienen los pies. Vayamos a ver la siguiente información. Frena culpa al presidente López Obrador de censurar su Facebook y le envían una carta a Mark Zuckerberg. El grupo autodenominado Frente Nacional Antihamblo de Gilberto Lozano envió una carta al dueño de Facebook para que interfiera y no censuraran su página de Facebook. Resulta que los integrantes de la asociación de Frena, liderado por Gilberto Lozano, enviaron una carta en inglés y en español al dueño de la plataforma estadounidense para acusar al gobierno de México de censurar su página en esta red social. En dicha carta se culpa directamente a la administración de López Obrador de corromper a Facebook México y bloquear los contenidos de la asociación Antihamblo. Se está sobornando a empleados de Facebook México para bloquear todos los mensajes relacionados con la difusión de la verdad y las denuncias públicas sobre lo que está sucediendo en México, abuso de poder y otras alarmantes acciones que representan una traición a la patria y que está cometiendo Andrés Manuel López Obrador, su gabinete y varios miembros del Congreso que pertenecen al partido de Morena, creado precisamente por López Obrador, dice la carta. Además señalaron que esto es grave, pues aseguran que están bloqueando la libertad de expresión. Pensamos desgraciadamente que el obvio bloqueo de la libertad de expresión en México puede deberse a subornos que Facebook México está recibiendo por parte de la presidencia de la República Mexicana, a cambio del establecimiento de filtros, algoritmos y silencio. Debido a esto le pidieron al dueño de Facebook intervenir directamente para que se solucione en este supuesto acto de censura. Consideramos que esta noticia será de su interés y esperemos contar con su apoyo. Facebook Inc. es una empresa de gran prestigio a nivel mundial y sería dañino para ustedes que el resto del mundo se enterara de que Facebook México está colaborando abiertamente para crear en México un régimen dictatorial y comunista que bien podría dañar la excelente relación comercial que nuestro país ha tenido por años con Estados Unidos. Perdón, no puedo leer esa tarugada estando seria, perdónenme ustedes. Cabe destacar que hay dos versiones de dicha carta, una en inglés y otra en español, ambas pueden encontrar en la página web y son descargables. Esta nueva acusación de López Obrador se sumó a una larga lista de quejas a personajes extranjeros. Y pues aquí está, bueno aquí la nota nos recuerda como Gustavo de Hoyos Walter, líder de la Copa Armex, acusó al presidente López Obrador con el rey de España. No se cansan de hacer el ridículo, aquí está lo que Gilberto Lozano, el creador del Frena, tuitió. Dice carta a Mark Zuckerberg, basta que Facebook México se comporte como cómplice de la dictadura chavista, envía tu mensaje a Zuckerberg. Y aquí pone la dichosa y la famosa carta que manda el Frena a Mark Zuckerberg. O sea, perdón, pero Mark Zuckerberg va a frenar sus múltiples ocupaciones por voltar a ver a un grupo de berrinchudos mexicanos que están enojados porque ya no pueden seguir robando, porque ya no pueden seguir succionando, porque ya no pueden seguirse beneficiando a costillas del resto del pueblo de México. Tienen mejores cosas y más interesantes que hacer, se los puedo asegurar, más al pendiente de las actualizaciones de sus plataformas que tienen sus redes sociales, más preocupado por muchas otras cosas que estarle prestando atención a un grupo insignificante de golpistas y porristas mexicanos. Y es que el descontento, lo señala precisamente el presidente López Obrador, que todo esto es porque ellos estaban acostumbrados a que el gobierno les estuviera dando el gusto en todo lo que ellos quisieran, que ellos tronaban los deditos y el gobierno de México ya se los cumplía. ¿Por qué? Porque quienes gobernaban eran sus amigos, quienes gobernaban eran los neoliberales, eran los conservadores, esos que no se la pensaron ni una, ni dos, ni tres veces, ni por un solo segundo en meterle deudas a nuestra nación, deudas que el pueblo de México, los trabajadores, los obreros, los que sí pagan los impuestos, que son las clases bajas, porque las altas, hay información bastante que se les condonaban, las clases bajas eran las que estaban sacando al flote el peso de toda la nación, eran los que cargaban sobre sus hombros el peso de todo México. Y como la cuarta transformación, como este nuevo régimen ya no se los permitió, ya no se los toleró, ahí sí están haciendo berrinches, ahí sí están pataleando. Pero ¿por qué no pataleaban cuando México se endeudaba? ¿Por qué no pataleaban cuando el gobierno de México se burlaba de los obreros, de las clases bajas, de los trabajadores? Ante las declaraciones realizadas por Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del partido de Morena, acerca, bueno, aquí habla en torno a todas estas declaraciones, el presidente López Obrador expresó que antes los funcionarios estaban mal acostumbrados a que el gobierno gastara y se endeudara. Y no nada más los funcionarios, todos los fifís, todos los derechistas, todos los que, pues lo que ya les señalaba, quieren que México baile al son que ellos toquen, o que quieren que nomás los chicharrones sean los que truenan, o quieren truenar los deditos y que las cosas se resuelvan a su gusto y a su antojo. Pero ya estamos en otros tiempos afortunadamente. Afortunadamente hoy México ve primero por los más vulnerables, por los abandonados, por los perjudicados, por los abandonados, por toda la historia presidencial que ha marcado nuestra nación. Y el presidente López Obrador dijo, hagan los berrinches que quieran. Y el presidente ha dicho una y mil veces, él va a respetar la libertad de expresión, y él respeta la libertad de expresión sin importar quién sea el que esté arremetiendo en su contra, o los argumentos que tengan en su contra, porque sabe perfectamente bien que son gente ardidísima. Él dijo, hagan lo que quieran, yo voy a seguir para adelante. Esto no les gusta a quienes estaban acostumbrados a jinetear, a manejar el dinero del presupuesto, y se quedaban con una cantidad considerable. Ahora ya no se permite la corrupción. La corrupción fue parte de la respuesta que tuvo hacia estos manifestantes. También dijo, ni con gritos, insultos o sombrerazos, cambiaré para defender los recursos. Esto en respuesta a las manifestaciones. ¿Por qué esa manifestación de la Organización Antorcha Campesina, antes el dinero que se destinaba a la gente se entregaba a intermediarios? No se entregaba de manera directa a la gente. ¿Y qué sucedía? Lo que se enviaba a la gente no llegaba o llegaba incompleto, con mochi y piquete de ojo esto, porque también son los de Antorcha Campesina los que se están manifestando. Aquí vemos este video que mi amigo y compañero Christopher Arroyo nos estaba presentando, en donde se ve gente, tanto del Frena como de Antorcha Campesina, manifestándose e infringiendo todo tipo de normas de sana distancia, de cuidado a la salud, tomando en cuenta que estamos en una contingencia, estamos enfrentándonos a un virus muy letal y muy peligroso. Y tenemos otro video en el tuit de ruido en la red. Esto sucedió en Cholula, Puebla, hace algunos días, en donde no solo los del Frena, sino ahora también los de la Antorcha Campesina, están cada vez poniendo, ahora sí que poniendo más oposición en las calles a López Obrador. Este es un territorio del presidente López Obrador, es un territorio en el que tiene mucho apoyo, e incluso se llegó a dar un choque entre antorchistas y personas que apoyaban a López Obrador. Aquí podemos ver algunas largas filas de los campesinos. Hay que recordar que la Antorcha Campesina es un organismo que durante muchos años se vio beneficiado de negocios con los gobiernos. Bueno, no voy a criticar a los que pertenecen a ese organismo porque son campesinos en su mayoría. Lo que sí critico es que los líderes de ese organismo vendieron los intereses de los campesinos, es decir, les dieron la espalda, hicieron negocios con los gobiernos, se apoderaron de distintos cotos de poder, mandaron candidatos y hoy los campesinos pues siguen olvidados por sus líderes y ahora son manipulados para manifestarse en contra de López Obrador. Pues eso es un poquito de lo que Cris nos estaba presentando. Yo pienso que se le olvidó aquí a Cris mencionar que estos, que Antorcha Campesina proviene del PRI. Entonces habrá que ver si en verdad tienen buenos intereses y no dudo que sea gente buena en Antorcha Campesina, pero también como él lo señalaba, pues es gente que estuvo, que está olvidadísima. Y aquí vemos también como nuestro amigo La Rata Política compartió este video en donde los miembros del FRENA los están agrediendo. Y aquí etiqueta sin línea MX al gato político, campechaneando a Juca, al gato político, Filipo Ocadiz, perdón, cita también o etiqueta también a Nacho Rodríguez y a Mau Rodríguez del Chapucero. Y aquí comparte este video en donde se ven agresiones de parte del FRENA. Vean nada más, vean nada más, está en vía pública señora, ¿por qué agredió? ¿Por qué agredió? No estoy agrediendo. ¿Y por qué le tocó? Porque agredió. ¿Por qué agredió? ¿Por qué agredió? ¿Te agredieron camarita? ¿Te agredieron? ¿Te agredió? No sé por qué tomarles fotos. Estamos caminando y está en vía pública. Bueno, ellos también tienen tanto derecho y ustedes no tienen derecho, le sale tomando fotos a ellos. No, estamos grabando. Y vamos grabando por donde vamos caminando porque viene el presidente. Porque viene el presidente y es vía pública. Es vía pública. Es vía pública. Sí, 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 no hay derecho. Claro que sí. No, no les hizo nada. No, no les hizo nada. Sí, no hay nada. Ay, qué miedo. Bueno, 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 bueno. Esos son los de FRENA, amigos. Así fue, no, sí, la derecha agresiva. Sí, no, 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 no. No la toques. No la toques. No la toques. No la toques. No se acerque. Rescátelo. No te caos. No te caos. Ese es el chiste. Es lo que quieran. No te caos. No te caos. Así de agresivos, así de corrientes y nacos, los fifís que están con el FRENA. Y bien, pues, la respuesta del presidente López Obrador es que hagan el berrinche que quieran. La Cuarta Transformación no se va a detener. La Cuarta Transformación va a seguir. Y va a lograr un verdadero cambio en nuestra nación. Y va a ser un cambio positivo. Que les arda lo que les arda. Pero eso sí, que no se metan con el pueblo de México. Porque eso que grabó la rata política son agresiones directas. Seamos youtubers, seamos reporteros, seamos de cualquier medio de comunicación, en vías públicas, se puede grabar sí o sí. Y ellos no tienen por qué reaccionar de esta forma. Bien, pues, esta es la respuesta de nuestro mandatario federal. Pueden estar gritando, pueden haber manifestaciones de automovilistas. Pueden los potentados que se sentían dueños de México y que venían a saquear al país, incluso extranjeros. Pueden estar molestos, inconformes, denunciando al gobierno de México en la prensa extranjera, en la prensa nacional, que está también, no toda, pero sí la mayoría, volcada en contra del gobierno. Pueden hacer y deshacer, echar a andar campañas de desprestigio, guerra sucia, campañas de calumnias, noticias falsas. Pero no vamos a dar ni un paso atrás, ni con gritos, ni con sombras. Ahí está, esas son las palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a los berinches que está haciendo el Frenak, que se vayan educando. Dicen que nosotros, los que apoyamos la Cuarta Transformación, somos los iletrados, somos los que no estamos educados, somos los nacos, somos los agresivos. Y ya vimos quiénes son los que se llevan y no se aguantan. Ah, pero no voy a hacer que las políticas de una red social los voltee a ver tantito feo, porque ya se quieren hacer las víctimas. Si se van a llevar, que se aguanten y que se atengan a lo que tenga que ocurrir. Porque esos contenidos de odio, esos contenidos en donde están agrediendo, van a ser sancionados, y no porque el gobierno federal lo esté pidiendo, sino porque así son las políticas, sobre todo de la red social de Facebook, que es muy estricta en ese sentido. Y sí, qué coraje, y con el pueblo de México voy diciendo una cosa, no se van a meter. Al pueblo de México se tiene que respetar. Y donde yo me los tope maltratando a algún ciudadano, a alguien a favor de la Cuarta Transformación, van a ver de qué estoy hecha. Yo soy Carolina García, de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!